este es el primer año que el censo dará la opción de registrarnos por internet usted puede hacer su registro de manera inmediata a través de una computadora de una tableta o de un celular pero también existe el registro por teléfono por correo postal para aquellas personas que no pueden hacerlo por internet el censo 2020 es más que un conteo de la población es la oportunidad de ayudar a darle un mejor futuro a nuestra comunidad los resultados del censo 2020 tendrá un impacto muy fuerte en la planeación del financiamiento de los recursos y servicios del estado de kansas el dinero que será otorgado para nuestro estado de acuerdo con el número de personas que nos registramos impactar en las clínicas de salud en las carreteras estaciones de bomberos programas de ayuda de emergencia snap programas en casos de desastres servicios educativos escuelas programas de almuerzos escolares y muchos programas más si no nos dejamos contar correctamente recibiremos menos servicios y dinero para nuestros programas mencionados y eso nos creará problemas en nuestra comunidad porque serían insuficientes los recursos para dar atención a todas las personas que en realidad somos por eso les queremos pedir que pongan mucha atención en el correo postal que recibirán en su casa a partir de la segunda semana de marzo ya que todos los hogares recibirán una tarjeta que contiene el código que indica el momento del su registro además recibirán las instrucciones para hacer el registro de todas las personas que viven en ese hogar si necesitan más información comuníquese con nosotros no tenga miedo latinos hagámonos contar ah 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 Gracias por ver el video.